Los muchachos están en la lona, olvídense del colegio, es verdad, es una cosa totalmente distinta. Lo que le pasa mucho a los chicos es que no leen para la clase o no tocaron, van a la clase 4 y todavía no tocaron nada, y entonces no les surgen las dudas porque en realidad no saben ni de qué está hablando el profesor. Me gustaría, ya para empezar, cómo vivís la experiencia que te da la gente y cómo viviste vos el paso de la escuela a la facultad con esa cosa intermedia medio rara que se llama CBC, CGC. Sí, CGV es en económicas, CGV ciclo general se llama, ciclo general básico. Bien, ¿por qué no me contás cómo fue la experiencia y cuáles son las experiencias que has recogido vos de la gente que, no que te pregunta a ver cómo pasa, sino que ha pasado del colegio a la facultad? Claro, bueno, yo te cuento mi experiencia, yo estoy ahora a una materia de recibirme de contador, así que cuando hice el CBC fue hace bastante ya, en 2010, así que me tomé mi tiempo, y cuando arranqué el CBC, yo como muchos chicos tampoco entendía nada, básicamente me anoté y empecé a ir, y sí, la gente te dice, tenés que organizarte vos porque no hay una organización muy clara, el profesor te da los temas, te da los apuntes, y tenés que ir siguiéndolos. Yo me acuerdo en aquella época era un poco más, bueno, vos ves qué es lo que están haciendo tus compañeros y más o menos te vas guiando, que no es la misma experiencia que tienen los chicos ahora, eso sí, es una gran diferencia. ¿Por qué? Y porque los que entran al CBC ahora, desde la pandemia, se encuentran totalmente solos, tratando de buscar información en internet, en Instagram, en YouTube, porque la información que da la facultad a veces, en lo que es el CBC, ponerle las fechas, las dan muy sobre la obra, o sea, los chicos, cuando les surge la duda, quieren la información. Y lo que es el CBC de la facultad no te da las fechas exactas hasta que llega el momento de las inscripciones, prácticamente. Como mucho lo que hacen los chicos es, yo tengo unos amigos que tienen una página, comunidad CBC se llama, que ellos más o menos te van guiando de las fechas, van a salir en febrero, como para que los chicos se calmen un poco la ansiedad también. Aparece ahí entonces una primera posible recomendación tuya, relacionarte a través de grupos, ¿verdad? Sí, obviamente. Es más, bueno, en Económicas tenemos un grupo de Facebook, también, que es donde uno saca la información ahora, porque ya no podés ir a la facultad a preguntar. Pero no, la verdad que lo que sí noto, o sea, los chicos, están de todos, están los que empiezan a estudiar desde que están en quinto año, a través de UBA 21, que te deja cursar materias del CBC sin estar recibido, digamos, sin tener el título secundario. Y ya muchos chicos, con esto del Internet, ya cuando se van dando cuenta que pueden hacer eso, ya directamente arrancan en quinto año a algunas materias. Pero te hago una pregunta más, Maxi. Suponete, análisis matemático, análisis matemático, materia dura, si la hay. Viene un muchacho que estudió un bachillerato, ¿qué le aconsejas vos? ¿Con qué se va a encontrar? Porque suena duro análisis matemático para un chico que sale del colegio y quiere entrar a la facultad. Sí, y la verdad que en ese punto sí es duro el paso. Yo, por ejemplo, lo sentí también, porque yo estudié en un colegio normal, bachiller. Si bien no tenía problemas con matemática, sí te encontrás con cosas que nunca viste y que tenés que, hay que sentarse. ¿Cómo sugerís vos encararlo a eso? Y lo que es la materia de análisis matemático está muy organizada, ahí vienen como carpetitas de trabajos prácticos por cada uno de los temas, que obviamente la facultad los vas comprando, ahora supongo que debe ser digital, y van resolviendo los ejercicios y consultando con los profesores. Hay profesores de apoyo que se brindan clases de apoyo como particulares organizadas por el Centro de Estudiantes para que los chicos puedan ponerse a nivel, si se quiere, y aprobar las materias. Depende de la dedicación. No me mires a mí porque yo ya no luzco lo mismo. Salí del colegio y quiero hacer el ingreso. Y primera materia, análisis matemático. ¿Qué me voy a encontrar? ¿Qué es un profesor que me habla? ¿Yo tengo que escuchar? ¿Puedo preguntar? No, claro, no, las clases en lo que es CBC, porque UBA 21 es aparte, UBA 21 te dan las cosas, estudia vos y tal día es el parcial. Eso es otra cosa. Eso es bien a distancia. Lo que es el CBC sí tiene las mismas clases, o sea, lo mismo que hubiera cursado una persona que va a la facultad, análisis matemático creo que tiene tres veces por semana, se conectan dos horas y empiezan a dar los temas. Y bueno, lo que te digo, básicamente uno sigue los ejercicios, trata de practicar los ejercicios en su casa, y a la otra clase si practicaste y tenés dudas, le preguntás al profesor por tal punto a ver cómo se resuelve. Bien, y por ejemplo, vos hablás en tu canal de seis materias, ¿no? Veo que hay materias duras y blandas, ¿no? Las duras son análisis matemático, álgebra y economía. ¿Qué es metodología de las ciencias, por ejemplo? ¿Qué espero yo ahí? La metodología de las ciencias es como una mirada social de la evolución del conocimiento, justamente, de las ciencias. Los cambios de paradigma, lo que se creía antes, lo que se crea ahora, el método científico también, cómo se va acumulando el conocimiento. O sea, más mirado de la parte de lo que hacen los científicos, si se quieren, o las distintas corrientes para ir acumulando conocimiento, entonces estudiás varios pensadores que fueron superados, como si fuera una historia de las ciencias, justamente. Si uno estudia y mete... ¿En qué tiempo se da este ingreso? ¿El CBC? ¿Un año? Sí. Y yo ya voy a las estadísticas porque lo vi. O sea, digamos que se haga en un año no es imposible. Lo hacen bastante chicos. Lo hacen, ponen, o sea, un 30% lo hace en un año. Pero después tenés el otro 50% lo hace en un año y medio. Porque podés fallar, lo que tiene el CBC es que si fallás en una materia, no te dejas seguir avanzando, no entras a la facultad. Tenés que aprobar las seis sí o sí. Entonces, esa única materia, o por ahí dos materias que te quedaron, tenés que cursar un cuatrimestre más. Así que la mayoría lo hace en un año y medio, digamos, tres cuatrimestres. ¿Para vos cuál fue la materia, siendo bachiller, cuál fue la materia más difícil? Y Noel, a mí, yo creo que no, no, no me costó mucho, ponele, en álgebra me fue muy bien. Porque si bien son cosas nuevas, cuando le prestás atención y empezás a entender la mecánica, es práctica y mecánica, y me fue muy bien. Me saqué un 8 y un 10, ponele. Yo tampoco tuve problemas nunca con matemática, ¿no? Pero fue como, cuando vi el 10 ahí no lo podía creer. Pero claro, se puede, porque son cuatro tipos de ejercicios, hiciste los cuatro bien, tenés un 10. No es que tampoco es tan claro. Y análisis matemático la pelé un poco más, pero también me quedó 7. Yo era bastante aplicado, ¿no? Y también siempre usé lo de los grupos. Enseguida me hice amigo, estudiábamos, estudiábamos cuatro o cinco personas, entonces te termina yendo bien. Si vos estás así en grupo y estás con ganas de hacer las cosas, te va bien. Creo que la que más me costó fue sociología, que fue la única que fui a final. Pero también en el final, yo me acuerdo, bueno, en económicas, tenemos un tema con el promedio. El promedio te influye mucho en un número que, con ese número, vos, digamos, podés quedar asignado o no a los cursos que elegís. Es como ese número de orden por el cual se priorizan las personas a quedar en los cursos que eligen. Y el promedio es uno de esos factores importantes. Entonces yo, ya habiendo sabido esto, me estaba preocupado, porque digo, en el final me van a poner un cuatro y me va a bajar el promedio. Y bueno, no importa, porque después le dije al profesor que estaba preocupado, me tomó gran el final y me puse un siete. Pero era una de las preocupaciones. Pero es importante, porque vos hablas algo que me parece que no está en todos lados, y me pareció muy piola, tu sugerencia de la correlatividad de materias, de forma tal de ir, me parece muy muy bueno. Claro, lo que tiene el promedio, lo que te hace es, si vos estás en un curso muy recomendado, un profesor, no sé, que explica muy bien, muy bueno, que está en horario, no sé, de siete de la tarde a nueve, que es como los horarios pico de la facultad, porque muchos trabajamos. Entonces te querés anotar con ese profesor, y si vos no tenés un buen promedio, se llama ranking, en realidad el número. Si vos no tenés un buen ranking, de los, no sé, 150 personas que se anotaron, y el cupo es de 50, esas 150 las ordenan por número de ranking y entran los mejores 50, y los otros se quedan afuera. Por lo cual, creo que vale la pena recalcar esto que estábamos hablando, el promedio te ayuda a poder armar tu programa de avance de materias en la facultad. Claro. Creo que eso es muy importante. Sí, bueno, y el orden de materias que yo sugiero, es un orden de alguien que, o sea, yo ya lo tengo a la experiencia y conozco qué materias son más pesadas, qué materias son más livianas, y si quiere, más en carga horaria o en demanda de estudio, que eso uno no se da cuenta, y a la larga te afecta, porque si vos llegás al final de la carrera y tenés, no sé, te quedan tres materias pesadas, no las podés hacer las tres al mismo tiempo. Por eso yo quiero, disculpame que te interrumpa, pero este es un tema muy importante, porque creo que es importante justamente tenerlo en cuenta desde el principio. Porque si no, me da la impresión de que todo el mundo, sobre todo en una universidad estatal, donde me da, por la experiencia que yo tengo así en la relación, es como que, y vos lo confirmabas al principio, la información a veces es escasa o no está en el momento justo. Entonces, creo que una gran ayuda que puedan dar ustedes, los que han hecho este paso de intentar ayudar a la gente, está muy bueno estos tips que les dan, como para alguien que no, obviamente no conoce, entonces le adelantas cosas que le ayudan a ordenarse, aún cuando, porque vos estás pensando en la materia, pero no en la carrera. Claro. Y sabes que esa idea se me ocurrió, yo cuando trabajé en un proyecto de auditoría, trabajé con muchos contadores, en la mitad de la carrera estaba, y mi compañero de al lado era el contador de la UBA. Y él fue el que me dijo, fíjate, planifica qué materias tenés que hacer, y así te das cuenta cómo tenés que hacer la carrera este cuatrimestre, el que viene y el que viene, para terminar lo más rápido posible. Y él me decía, no combines auditoría con impuestos, entonces él me enseñó tipo esa estrategia, y dije, no, esto lo tengo que decir, y a la mitad de la carrera me estaba dando cuenta. Yo daba las materias que podía dar. Eso también tiene que ver con la carga horaria, porque cada materia tiene diferente carga horaria. ¿Qué le dirías, qué cosas tiene que tener en cuenta un muchacho, que ya pasó por el ingreso y ya entra a la facultad, con un promedio razonable, qué tiene que mirar, la carga horaria, la secuencia esta que vos sugerís, Sí, las correlatividades. ¿Qué otra cosa más? Las correlatividades. ¿Qué materias jamás dejarías para el final? Y el error que a veces cometen muchos, es que dejan una materia, o sea, hacen las materias que les parecen más fáciles, y después dejan una materia, que es la que te va a abrir otras tres materias, entonces por ahí en un cuatrimestre te encontrás que podés cursar una sola, porque no te dejan seguir avanzando. Entonces se pierden un cuatrimestre haciendo una materia, después le abre otra, y tenés que hacer un cuatrimestre en la otra materia. ¿Y cómo me entero yo de eso? Porque lo ves, en el plan de estudios de la facultad te dice que materias son requisitos, son correlativas, claro. Lo que pasa es que vos sabés que esa es la que te va a abrir otras tres, pero a veces los chicos no se dan cuenta que no la cursan, y se encuentran con que en un cuatrimestre pueden cursar una o solamente dos materias, y eso te va atrasando. Creo que vale la pena quienes están observando esta conversación que lo tengan en cuenta, ¿no? Lo que dice Maxi, que son como puertas que abren otras puertas, ¿no? Y si no lo considerás, de repente te vas quedando y no tenés posibilidades de avanzar, ¿verdad? Exactamente. Sí, exactamente. Y eso pasa mucho. Yo también por eso trato de evitarlo con mis videos, porque pasa un montón. Sí, yo veo eso, y entonces hay gente muy estudiosa, pero se equivoca, por eso quería destacar este tema, Maxi, con tu experiencia, y me parece muy bueno como consejo, porque no todo el mundo se asusta, ¿no? Hay gente que está muy metida, hay gente hasta incluso que no necesariamente trabaja, y entonces puede programar mucho mejor su carrera, y si no tiene estos tips, se pierden oportunidades, ¿no? Sí. Vos tenés experiencia, si bien ya estás al final, ya sos un contador, ¿qué está pasando con los estudios ahora vía internet? ¿Cómo es la cosa? ¿Se ha cambiado mucho la relación de clases con los alumnos? A mí se me ocurre que es bastante más dura la relación. Claro, es mucho más impersonal, seguramente, o sea, sobre todo, no tanto por los profesores, porque los profesores les siguen poniendo la misma dedicación que le ponían en clase, pero por ahí el alumno, el estudiante, ya es como que, bueno, me conecto, escucho a la clase, pero estoy en mi casa, por ahí tienen la cámara apagada, y se guardan las dudas, algunos no, por suerte siempre están los que preguntan, cuando algo no se entendió, siempre hay uno u otro que pregunta, y si no, yo nunca me quedo con la duda, si veo que nadie está preguntando nada, y no entendí, le pregunto al profesor, y siempre te contestan. A ver, tu sugerencia, porque yo creo que hay mucho de no quedar mal delante del resto que no conozco, ni sé quiénes son los que están conectados, y por ahí digo un pavadón fenomenal, y tengo miedo de hacer una pregunta, ¿qué sugerís al respecto? No, la verdad es que, las preguntas para mí van siempre, lo que sí hay veces, lo que le pasa mucho a los chicos, es que, más cuando están empezando, que, no leen para la clase, o no tocaron, van en la clase 4, y todavía no tocaron nada, y entonces, no les surgen las dudas, porque en realidad no saben, ni de qué está hablando el profesor. Otro punto, entonces, acá hay por detrás una sugerencia tuya, leer los apuntes antes de ir a la clase. Sí, lo ideal, sí, o sea, en el mundo ideal, vos tenés que ver el cronograma, ver qué tema se va a tocar en el día, y darle una leída al texto, como para ya saber, ¿de qué va a estar hablando el profesor? Y si vos leés el texto, y hay algo que no se entiende, también ya tenés una pregunta, para que el profesor te saque la duda. Ergo, muchachos, están en la lona, olvídense del colegio. Ah, sí. Es verdad, es una cosa totalmente distinta. Es como que uno tiene que, por lo menos, leer lo que el profesor va a decir, a los efectos de poder entender, y aprovecharlo al máximo. Exactamente, ese es el ideal siempre. Claro, claro. Y se acabó estudiar la lección para el día. Hay que estar leyendo, ¿no? De manera, yo creo que hoy hay una enorme ventaja, que son, primero, lo que vos hablabas, meterse en grupos, y tener información, pero a su vez, estudiar, estudiar, y estudiar. Sí, no, de estudiar no te salvás nunca. Por ahí cambió el sistema de estudio, yo soy más del, a mí el paradigma del antiguo, que era leer el apunte, ir haciendo resúmenes, de lo que vas leyendo, y marcando con marcador, yo nunca fui bueno para eso. Yo soy más del, ir a la clase, prestar atención, tomar buenos apuntes, y después, digamos, estudiar de la clase, a menos que el profesor te diga, chicos, el capítulo tal, no lo voy a dar, pero tienen que leerlo, bueno, ahí no te queda otra que ir a leerlo, porque luego te está diciendo que lo va a tomar. Pero si no, por lo general, los profesores... Sí sugerís leer antes de la clase. Sí, eso sí, lo que yo digo es, hacer el resumen de ir resumiendo del libro, porque muchas veces eso te lleva mucho tiempo, y por ahí, si el profesor no le hizo hincapié a ese tema, es porque a él mismo no le interesa tanto, y después en el parcial no aparece, a fines prácticos, digo yo, es mucho más probable que te van a tomar, lo que te dieron en clase, a lo que diga el libro. Sí, yo acá me retorto algo a mi época de profesor, y cuando alguien, un profesor te dice, presten atención a esto, es porque está diciendo, ojo que te lo voy a incluir en el parcial, ¿verdad? Claro, y cuando repite mucho un tema, recalca, esto es así, después de otra clase lo mismo, de otra clase lo mismo, es porque es importantísimo. Ahí viene el resaltador mental, ¿no? Sí, claro. Que vos tenés que dar cuenta. Bien. Esta charla va a ser corta, y creo que no, porque por motivo, los videos demasiado largos, son como invisibles, después imposibles de ver, pero quisiera, por favor, contar con tu ayuda, porque, a ver, si bien estamos en lo mismo, el enfoque nuestro, es, enfoca el empresario, pero también el pichón de empresario, que son ustedes los que van a conformar. Entonces, estamos tratando de buscar que haya una relación, así como no hay relación colegio-universidad, nosotros queremos crear una relación universitarios-empresas. creo que eso va a ser muy importante, sobre todo a la altura de la carrera que vos estás, Maxi, así que te agradezco un montón. A mí me quedan un montón de preguntas, pero me parece que, si no tenés problemas, vamos a seguir con algunos contactos con vos. porque creo que se abre un panorama también para mucha gente, porque cuidado que hay gente que está trabajando, y vos lo sabés, hay gente que ya tiene su edad, y se dio cuenta que vale la pena meterse en una carrera, ya está en una empresa, está trabajando, y bueno, yo conozco el caso hoy de una persona que está, que ha sido, estaba trabajando en un estudio, no tiene, no tenía estudios, pero estaba trabajando en un estudio contable, y se hizo muy hábil, pero muy hábil, entró a trabajar en una empresa que yo asesoro, y realmente es muy, muy hábil, y ahora se está dando cuenta que, me voy a meter en una carrera, por lo menos la voy a hacer, entonces hay gente que de repente con 40 años, decide que vale la pena estudiar, entonces, se da cuenta, se da cuenta, no decide, se da cuenta que vale la pena, la verdad que yo siempre fui pro, pro universidad, las corrientes estas que dicen que no estudies, no sé qué quieren lograr, porque la verdad que la universidad te enseña un montón, y te prepara para otra cosa, sí, y además, el único problema que tiene mucha gente, es que estudiar hoy, no significa que quedas, este, habilitado para, porque la velocidad del cambio es tan grande, yo siempre pongo el caso de un ingeniero, que estudió en la época del transistor, este, está fenómeno, pero ya quedó atrás, sí, no, la capacitación continua, hoy vino para quedarse, no, sí, también, eso me lo, me lo dijeron todos, yo hice entrevistas a todos profesionales de económicas, y todos coinciden en lo mismo, tenés que estar actualizándote constantemente, porque, o sea, usted le sabe una prelamentación, y fácate, si no estás, si no estás, no, si el contador ni te cuento, el contador cada tres veces, tiene que estar actualizándose, pero en la mayoría de las carreras es así, porque vos, si no estás actualizado, o sea, te vas quedando, y no, y no, no, no es la idea, y aparte, mismo, el actualizarte vos constantemente, por más que no sea, una cuestión laboral, de ir aprendiendo distintas cosas, es el progreso mismo. Para cerrar este capítulo, Maxi, me gustaría que, ya que vos has recorrido casi todo el camino, le tiras algunas palabras para la gente que está en la mitad de la carrera, porque la primera mitad, creo yo, es un esfuerzo enorme, porque te encontrás con un montón de materias, que no tienen nada que ver con lo que vos querés estudiar, ¿verdad? De repente, para una persona que quiere ser contador, que le metan sociología, es un incordio, es una cosa, y a medida que vas avanzando, o te vas siendo más específico, entonces, ¿qué le dirías a la gente que está en tercer año, en segundo año, de la carrera, para que le meta con ganas? No, bueno, la verdad que sí, yo creo que, lo que vos decís, los primeros años son los que uno piensa, viste, si estaré estudiando bien, si no, una vez que arrancaste, el tercer año, cuarto año, es como que ya las materias, como que las disfrutás, yo, por ejemplo, en la carrera de contador, la primera materia importante de contabilidad se llama sistemas contables, me acuerdo, me anoté con un muy buen profesor, y el profesor dijo, si no les gusta esta materia, piensen en cambiarse de carrera, ¿qué están haciendo acá? Y entonces vos te quedás como, ¿por qué me voy a cambiar de carrera? Digo, ya estudié tanto, y te da miedo, porque si, mirá, si no me gusta el sistema contable, tiene razón, y entonces te motiva más a aprender, a entender todo, y después ya de eso, ya seguís para adelante, hasta, sin problema, porque ya sabés que es lo que querés aprender, bien, bien, así que es como que la última parte se hace mucho más amena, la verdad que sí, y más ya tenés el hábito de estudiar, y ya, lo haces más fácil, ya no tenés que leer dos veces, lo lees una vez, y ya, ya te acordás de lo que decía el texto. Bueno, yo voy a pasar un chivo, muchachos, este, busquen a Maxi Severino, de verdad, lo digo, este, tu canal, Maxi, es muy bueno, muy interesante, creo que vale la pena, que, no importa en qué nivel de la facultad estés, vale la pena, este, seguirlo, y te invito, Maxi, entonces, a que, este, sigamos conectados, porque, me parece que, este, lo que estamos buscando es gente que esté, en la, yo puedo hablar de todo, pero yo ya soy histórico, este, hay que, queremos la gente que está, en la cosa, ¿no? en mi canal toco todas las carreras, y hablo con profesionales de cada una de las carreras, de la que he egresado de nuestra facultad, entonces, también les doy, esa mirada de qué es lo que les espera, así que lo van a pasar muy bien. vamos a seguir, te invito a que sigamos, y muchas gracias por tu tiempo, eh, gracias a vos. gracias.